Gracias a todos los ciudadanos que nos acompañan y que también nos ven a través de las redes. Estimados concejales integrantes de la Comisión de Protección Animal, bienvenidos. Compañeros concejales que me acompañan, toda vez que se reprogramó, gracias por estar presentes hoy en la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Protección Animal de Estampos Santos. Se ha molesto de la palabra a nuestro concejal secretario de la Comisión, Mariela Máñez Vega, para que dé lectura de asistencia y declaración del pueblo. Buenos días a todos y a todas. Por instrucción de la Presidenta, nos haremos en la lectura de asistencia y declaración del pueblo. Presidenta concejal, secretario Fernández González Queix. Secretario de la Voz, concejal Manuel Martínez Vega, presente. Concejal integrante, Ricardo Municipal de Espeña. Existe por un necesario para empezar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, le pido al secretario dar lectura del LACTA y en su caso, aprobación del orden del día. Por instrucción de la Presidenta, empezaremos a dar lectura y aprobación del orden del día, que es el siguiente. Jueves 27 de febrero del 2020, séptima sesión de la Comisión de Protección Animal de Ascursal, orden del día. Punto 1, lista de asistencia y declaración del pueblo. Punto 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto 3, presentación del plan del trabajo. Punto 4, punto de acuerdo sobre los archivos digitales de dinero de las sesiones de la Comisión. Punto 5, asuntos generales. Se pregunta a los integrantes de la Comisión si es por aprobarse el orden del día, si es por levantar la mano. Se aprueba por voluntad de mirar y cumplir la instrucción, consejera Presidenta. Muchas gracias, le pido al secretario ya aprobada la orden del día, darse el inviento punto por punto dando lectura del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del plan del trabajo. Gracias, consejera Secretario. Hemos dicho que la creación de la presente comisión y que fue aprobada por el consejo y a la cual se llamaron mis compañeros Ricardo y Manuel, no ha sido para atender el tema global que tiene que ver con la protección animal y que abarca la prevención y solución. Antes de la presente sesión, he hecho llegar a los integrantes la propuesta del plan de trabajo, en la cual se refuerza el hecho de que durante los trabajos que se iniciaron en la Comisión de Protección Animal, se detectaron, entre otras diversas situaciones que regularmente impactan en el ámbito del tema de la humildad animal. Tal es el hecho de los reportes de maltrato que además de ser un reporte constante en redes sociales y en medios masivos de comunicación, en cuanto a su trato se encuentran diversas trabas recurrentes. En el trabajo de la Comisión se dieron a conocer diversos medios de denuncia del maltrato. Aún así, dentro de los trabajos se ha propuesto el hecho de que se haga de forma directa en la alcantía, por lo que se ha reiterado la creación dentro de la estructura de la misma, además de la administración y servicios del centro antirrábico, el establecer el medio de protección animal. De igual forma, de acuerdo a las informaciones recibidas por la Comisión, se plantea el proyecto de la renovación de las instalaciones del centro antirrábico, por lo que es necesario que se envíen las propuestas para que para ellos surjan. Según el acuerdo, la excepción de la Comisión se realizó. Pido a mis compañeros su participación respecto de los puntos planteados en el plan de trabajo y que se someta a votación para su aprobación. Y cedo el uso de la voz hasta por dos minutos, si tienen algo que decir, consejero. Solamente quiero comentarles, esto no viene, porque bueno, después de la sesión pasada, viene de comentar al secretario Ramón y al concejal Salvador, que tuve la desfortuna de tener que dormir a mi perrita, que tenía 14 años. Para los que amamos a los animales, sabemos que es una decisión horrible, tremendamente difícil. Ella ya sufrió de convulsiones muy fuertes, me dieron hasta seis convulsiones en una hora. Y le hice tomografías, le hice muchas cosas que no quisiera decir como tal el precio, pero realmente fue un lineal. O sea, es como si llevaras a un hijo al hospital. Entonces yo quisiera que en la siguiente sesión, en el siguiente plan de trabajo, pudiéramos a lo mejor plantear ayuda a la gente que no cuenta con ese tipo de cosas. Porque nada más con la cremación y la urna, porque te dan tres opciones, si los quieres cremar como en colectivo, en mi caso no fue, si quieres que sean dos perros, o si quieres que sea funcionalmente tu perrito. Me costó cuatro mil pesos, la urna y la cremación. Hay mucha gente que definitivamente no lo puede pagar sin contar medicamentos, le notaron medicamentos antes de saber que tenía tumor, para el riñón, que fue carísimo, le notaron la topografía. O sea, con un lineal. Eso, honestamente, para mí ahorita no es el punto que me interese, sino lo que yo quería era el alcohol para mi perrita, no se obtuvo. Quisiera ver en algún momento que se le pudiera dar a gente que lo necesite y que quieren salvar las vidas de sus cargaritos o que los quiere dormir, pues que se les brindara el apoyo. Yo no sé si en el centro antirrábico, no sé si lo sepan, hay ya un para la cremación, si existe. Bueno, por un parte, yo también sufrí de una pérdida de un animal, un ser querido, pero muy cercano. Yo sí hice lo que fue el antirrábico, incluso por parte de las personas de ahí del antirrábico, que tienen un cierto peso, bueno, es cierto precio para el peso de los animales, incluso, digamos, por tamaños. Incluso lo que nos comentaron esa vez, hay incluso personas que desafortunadamente, como tú bien lo comentas, no cuentan con los recursos, incluso por parte del alcalde, se les hace, digamos, que la donación de la cremación y no se les coge absolutamente nada, solamente tienen que firmar los papeles correspondientes, los cuales, pues ellos se hacen en cabo y pues dan la autorización para que se haga ese procedimiento hacia los animales. También muchas veces lo que nos han llegado a comentar y los doctores, pues es que las personas, pues a veces hasta les van a dejar hasta los perros que ya están muertos, ¿no? Pues es muy desemportunado eso. La verdad es lo que nos comentaba luego, pues el precio para la cremación y muchas veces lo que contamina, porque también nos dice la parte, pues, no lo pueden hacer tan, tan seguido o a ciertas horas por la oposición de las personas, ¿no? Para que no llegue a ver esa parte de que se quejen los vecinos, ¿no? Entonces nos dicen que si tienen ciertas reglas, también nos comentan que muchas veces las personas igual, ¿no? No llegan con los recursos suficientes y pues hacen una llamada, le comentan tanto al alcalde o a la persona correspondiente o a la directora y pues se les hace esa donación, ¿verdad? O a veces pagan algo simbólico, muchas veces hasta les preguntan si con cuánto es lo que cuentan, 50 pesos, 100 pesos, y totalmente lo aceptan para que decida continuando con esto de no dejar a los perros abandonados o muertos ahí tirados en la calle, pues que se suman hacia la contaminación, pero sí lo hacen a la antigua. Muchas gracias por la información. Y de la otra parte que comentaba también es, digo, no lo sé, a lo mejor yo estoy soñando y pido demasiado, pero tal vez va a ser como un tipo de hospital y va a ser una propuesta que se hiciera, sé que no va a ser un hospital, pero bueno, a lo mejor en ciertas horas, de hecho los medicamentos que yo tengo a mi consejera aquí le dije que se los voy a dar, le voy a dar la ropa, le voy a dar las camas y pues volver a hacer un centro de donación ahí para poder hacer eventos en los parques y llegue a hacer un tipo de cosas, tomar medicamentos, tomar ropa, beso, y otro tipo de cosas. Uno de mis planes. Pero bueno, muchas gracias y les doy la palabra al secretario Manuel. Muchas gracias. Saluda a los representantes, si es por aprobarse el plan de trabajo 2020 de la comunidad de la ciudad, sirvanse para hacerlo y para poderlo armar. Se aprueba por lo que se utiliza. Muchas gracias, secretario. Doy la palabra al secretario para continuar con la orden. El siguiente punto del orden del día es el acuerdo sobre los archivos digitales de videos de las sesiones de la comisión, por lo que se le da la voz a la presidenta. Muchas gracias, secretario. De acuerdo con el artículo 64, fracción cuarta del reglamento interno del consejo, establece que las comisiones cultivarán con libertad en los asuntos que se traten. De igual forma, como al momento estamos en un área digital y de hecho la alcaldía hace previa solicitud de la grabación de las sesiones de comisiones, el mismo reglamento establece en los dos últimos párrafos del artículo 51 que las sesiones contarán con actas escenográficas o videograbadas, dando la posibilidad que cualquiera de las dos forme parte del acta de la sesión. Propongo a esta comisión que para un acceso rápido y ya que todas las sesiones de la comisión desde su instalación se proporcionen los archivos o links de las mismas para que estén disponibles en el micrositio de la alcaldía. Por lo que le pido a los integrantes apoyen este acuerdo a fin de proporcionar a que correspondan dichos archivos y puedan ser consultables en el micrositio de los concejales de la página de la alcaldía. Se da la palabra a los integrantes. El siguiente punto de la alcaldía son asuntos generales y si hay alguien que está en el cuadro va a ser terminado. Buenas días a todas y a todos. Estoy a favor de las propuestas de la clase en el tema del centro de donación quizá podemos aquí en las oficinas incluso poder contar algo de manera permanente en lo que vemos cómo se puede proceder de alguna otra manera porque si hay mucha gente que puede incluso platicar igual con compañeras del centro de control camino pues sí tienen muchas carencias pero al final es algo que sabemos que el principal limitante en todas las administraciones y en todas las instancias del gobierno siempre es el recurso. Entonces pues se hace de manera se trata de optimizar lo más que se pueda el recurso la verdad es que si es un poco difícil el poder ayudar de una manera general pues que todos los perros o todos los animales de compañía puedan estar dentro de porque al final se vuelve un tema hasta de conciencia social en la pasada esterilización masiva que se hizo en el paje hubo una ruidez de personas interesantes o sea mucha gente participó pero también hubo quien dejaron los perros entonces es lo que nos comenta muchas veces llegan al centro del control de los caninos y dicen es que ya no quiere este perro no lo quieren porque es muy grande o igual volvemos a lo mismo es un tema de conciencia de las personas entonces pero igual vemos la gente que yo conozco que si dice oye yo tengo lo mismo ya no tiene animada y son cosas que probablemente dentro del centro del control también no puedan utilizar entonces podremos buscar hay una manera de generar esta iniciativa para que puedan quizá en la cocina quizá en algún otro lugar el alcalde siempre tiene con necesidad en estos temas podemos estar ahí revisando y también comentarles que hay que seguir muy de cerca del tema que los diputados que están tratando están buscando ellos que se genere una fiscalía especializada en el tema de los tratos animales así como lo hay en diferentes temas están buscando por lo mismo que no hay como tal esa sensibilidad de los servidores públicos al momento de tratar estos temas por eso se está buscando que exista una fiscalía especializada en el maltrato animal poder también seguir de cerca esta iniciativa y poder ver la manera de su mano al igual de hacer contacto con las asociaciones civiles que hay es un tema que está no quiero decir de moda pero al final sí está teniendo un impacto mediático en la ciudadanía y también hacerles la invitación a las personas que nos tienen las redes sociales por parte de la Cámara de Diputados están haciendo una invitación a lo del administramiento canino todos los viernes a partir del 21 de febrero a partir del viernes pasado a las 16 horas en el parque de la china en claveria bueno por mi parte es todo y seguimos pendientes de lo que se querrá muchas gracias muchas gracias consejal Ricardo les damos la palabra consejal buenos días nada más una solicitud a esta comisión hace aproximadamente un año hicimos un recorrido en la colonia de Santa Catalina aún no existía esta comisión y tuvimos una queja de un albergue aquí no es lo triste del dueño que maltrate o rescude a sus animales aquí lo más triste que las instituciones digas en este caso albergue sean los que maltraten y les causen más daño a los animales nosotros pedimos esa gestión hace un año y creímos que iba a dar efecto porque lo conocimos creemos que a las partes se han implicadas pero hace dos semanas estuvimos nosotros nuevamente en esa colonia viendo otro asunto de obras y recibimos la queja y si antes estaba creo un perrito en la coladera hoy ya eran dos y si antes que hicimos el recorrido por ahí se acordará Manuel que no olía mucho hoy huele feísimo toda esa calle entonces si a esta comisión yo les solicito les pido hacer una investigación y visitar ese premio ahorita les doy el domicilio y a hacer donde les no a ver porque en verdad se tiene que cancelar ese albergue porque la casa no está ni para que no habiten ciudadanos yo no quiero que lo diga así porque no está ni para que no habiten ciudadanos menos para tener hay perros como albergue sé que lo hacen como negocio los vecinos es una nación de los vecinos pero el olor es por decir que insoportable porque los echan las laderas aquí no haces unicilio y ojalá y ustedes como comisión los lleven autoridades y ahí se albergue les quiten los dos permisos que tengan porque supuestamente están bien por ese lado por otro lado vino a vernos una vecina para decirnos que ya le regalaron su casa que ya no tiene espacio porque ahora si su casa ya está bonita ya tiene un piso nuevo que feo que feo y que si tenemos quien la puede ayudar a donar a por si hay familia a donar dos perros su título entonces que si le ayudamos a conseguirle donantes entonces pues se los dejo ahí de cartera para que nos apoyen y si le den mucho mucho énfasis a este albergue porque la verdad si es una queja por ahí está la frontera de Santa Catena creo que ya hay la frontera de San Andrés no entonces por favor porque si nos doy hicimos la gestión pero los que claman en el desierto espero que esta condición que usted se quede la propiedad para estos albergues más que cuidar a los de la calle que luego nos abandonan a los que tienen los albergues muchas gracias la cual nos dicen que está como tú lo dices tiene sus reglamentos tienen varias quejas incluso ahí tenemos también los suar que hemos metido las denuncias que se metieron en su debido tiempo tal cual han ido a revisarlo no sé que situación la verdad hay que se me hace un poco difícil claro ya la pobre fue yo he visto bueno la cual no sé si te acuerdas que yo te enseñé las fotos la verdad nos dimos la tarea ahí de investigar bien y cómo estaba la situación la verdad es muy lamentable porque no nada más lo vemos tal vez en esa demarcación pero no cuántos lugares han de haber no así la verdad que es muy lamentable porque hoy ya incluso ya pasando un año lo hemos visto en el correo de las calles ya hemos visto a San Pedro de los chiquitos abandonados la verdad que lo que queremos por parte de esa cuestión que lo hemos dicho no son objetos para regalar los perritos como esas también tienen vida pero que también se les merece un respeto y un trato digno y creo que por nuestra parte también como personas y lo vemos en esta instancia pues hasta qué grado llegamos a tenerlos así como los matanamos como los hacemos que vivan y por más que las personas nos han dicho ya esas personas lucran con esta parte porque reciben mucha donación no sé si hay incluso nos llegaron a comentar en ese recorrido que tuvimos y la verdad que lo más lamentable es que los perros que están los echando a la cola de arco creo que es algo muy rancos sí pero la verdad que es muy lamentable esta situación que vivimos yo vecino de ahí porque estoy muy cerca la verdad que ya hemos visto la denuncia y incluso la policía también porque ya hoy en día ya está el olor que empieza a los talones la verdad es muy fuerte ha habido muchas personas que se enferman del estómago y como decimos ¿qué es lo que puede pasar en los ejacos? tenemos que ver que pase algo muy lamentable para podernos ver en acción yo creo que aquí junto con el secretario técnico pues sí me gustaría que se haga las autoridades y los correspondientes para que vayan a checar esta parte la verdad es muy lamentable ese lugar que bueno que lo toca el chaval la verdad pues no no se me hace un trato de un parque de esos animales la verdad yo he visto por ejemplo lo que es aquí en Oscani como tratan a los perritos claro pues sí tratan de mantenerlos bien incluso a mí me gustaría que por parte de la comisión haciéndase el precio para que se puede decir para que se haga un mejor al ver en esa parte la verdad sí ha funcionado bastante aquí en la alcaldía la estamos hablando yo creo que que se ha acolido esa parte de sacrificio de los animales no está como otras alcaldías por ejemplo que los lazos que son una raíz de Gustavo Madero que sacrificaban a los animales yo creo que la parte sí la verdad la verdad en fin el rollo estaban haciendo pero yo creo que aquí la alcaldía de Gustavo yo creo que ha sido una parte muy humana de darle supervivencia a los animalitos porque la lista es la oportunidad de llegar a un nuevo hogar una nueva casa con unos nuevos así como yo dije unos nuevos padres al final del día nosotros los cuidamos yo creo que esa parte ha sido muy buena la han visto muy bien que se sigan aquí en Cerca yo lo repito yo no lo he visto en alguna otra alcaldía donde se hace por ejemplo el entrenamiento canino lo que se hace por ejemplo en la parte de la China lo que es el de la opción de animales yo creo que eso es una parte comunitaria pero igual diciendo que ojalá que esta parte de la opción es lo que se hace del entrenamiento canino y se digan a otras instancias yo creo que por parte de la producción hay que pedirlo para que se hagan en otros lugares yo creo que por llevar una exhibición de que es esta parte yo creo que más gente se sumaría porque muchas veces nos dicen cómo lo podemos hacer para donar yo por mi parte apenas me regalaron un postal de lo que te lo voy a hacer llegar para que no pudieran acompañar para lo que es ahí como se llama ahí en Euskadi y pues yo creo que es una parte que muchas personas nos dicen cómo podemos hacer llegar esta parte de esta donación incluso ahí también junto con la consejera y también tuvimos la donación de unas croquetas también las decimos llegar yo creo que pues aquí va a ser un amor pues hacer un llamado de las autoridades para que puedan realizar esa parte de ese alberga que a verdad pues se me hacen muy malas condiciones como tienen la razón entonces creo que ya te había puesto así hay dos personas que en los estudios de sus hijos les salió un virus ocasionado por eso y que están dispuestos a eso porque ya sus hijos ya les está afectando entonces tienen argumentos tienen pruebas como para que ustedes con misión tienen con la autoridad y los trabajos si lo hacemos en papeles estoy de acuerdo que no nos hace plazo entonces están dispuestas a darle a las personas indicadas el diagnóstico que podamos el diagnóstico para que no quieran que sea pero están las salud de sus hijos están provocando este de acuerdo a datos yo creo que si no se nos ha corregado y si no hay con las autoridades porque que nada más no es la vida de los animalitos que hay nada más así es nada más comentar rápidamente ese caso ya me lo había platicado Manuel me mandó la dirección yo le pedí el favor al asistente de mi hermano que es la que desde hace muchos años me ayuda a rescatar animales y además no se lo pedía el julio porque Fabiola está enfapada y ya se conoce medio gente ahí en la FAO y me dijo lo mismo que tú pero a ella le dijeron que si había irregularidades y que lo iban a checar pero primero le habían comentado que estaban como bien separaciones y demás y ella pidió que revisaran y le dijeron que no que si había irregularidades este tema se sigue tratando desgraciadamente yo he tenido que meter cartas con los bancos si yo voy como simple vecino o hasta concejal que ni saben que es un concejal no te hacen caso vivimos la verdad en un lugar que el nepotismo si existe o la prepotencia como le quieran llamar no sé cómo llamarle se oye un video entonces yo he tenido que actuar con cartas de diputados y no de uno sino de juntar varias firmas para que nos hagan caso tuve el caso también de un perrito que estaba en los huesos o sea en los huesos y el perro y me decía que no se lo podían llevar y le dije bueno no sé ¿en qué está pensando usted? ¿ya lo vio? no es que si el perro no tiene espuma en la boca quiere decir que todavía no está tan mal de utilizar hay muchas deficiencias de hecho yo sí quisiera meter un comunicado ahí en el congreso para que se regularice la PAOT o que pongan a gente capacitada o gente más humana que realmente le gusten los animales y que se empaticen con el sufrimiento de ellos esto lo vamos a seguir viendo y yo sí le quisiera pedir al secretario y aquí está la grabación si el alcalde nos pudiera hacer una carta dirigida a la PAOT para que se realizara esto porque honestamente no es lo mismo que lo metamos nosotros a que el propio alcalde nos ayude yo sé que él sí es muy proanimal y las delegaciones ahorita o en las 10 que están haciendo este tipo de cosas es Benito Juárez está muy metida Magdalena Contreras y hasta José nos vamos como las tres como más que tenemos como atención hacia los animales entonces para ver si nos pueden ayudar en ese tema muchas gracias muchas gracias a todos los detalles le damos a la presidenta gracias secretario los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo muchas gracias gracias a todos por habernos servido salud gracias a todos a todos a la